¡Pues nada chicos! Bienvenidos a parto de este canal en el que pase lo que pase, aunque nos gusta acojonarnos, no sé por qué hay tanta luz aquí, te haremos sentir bien. ¡Dentro intro! Pues nada chicos, estamos aquí de vuelta en este juego que tanto, tanto os gusta y me gusta. Bueno, se acaba de quedar pillado, pero bueno, se está cargando. Así que nada, estamos aquí entrando a la segunda noche, me he saltado lo de Spintrap sin querer, cuando acabé de grabarlo cerré para ponerme a editar y resulta que después de la historia hay una cosa de mini Spintrap, que es lo que ya había visto en el trailer. Y no lo he podido jugar porque no lo he visto, así que me gustaría que no se vea el ratón, pero es que no me deja la opción. Bueno, vamos a ver, veamos, veamos. Dos, me habéis dicho un par de cosas. Una, que escuche, si cuando me acerca la puerta voy y se escuche una respiración que no la ligue y que no toque, no se escucha nada, ¿vale? Entonces puedo encender y no pasa nada. Me habéis dicho que se escuche una respiración que le dé la puta. Que ha sonado Que ha sonado Que ha sonado Que ha sonado, que ha sonado, que ha sonado, que ha sonado Va un poco lento esto hasta que se carga Vale, hay que quitarlo Tengo miedo Estoy escuchando cosas Estoy escuchando cosas Vale Escucho como sonidos, vale Estoy escuchando como lo que pasaba la otra vez O sea, una especie de platos Otra vez, están aquí Vale, fuera, fuera, fuera de ahí Me está dando un miedo increíble Es que todavía hay muchos animatrónicos que no me han salido Y no me lo espero No me lo espero y me estoy asustando ¿Es que están otra vez aquí? Fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí Veo que me va a dar un screamer Una de estas que me gire Pero increíble Increíble, o sea, no os hacéis una idea Otra vez, y es que no se van Fuera de ahí, quita Quitaros, quitaros Escucho un sonido Escucho sonidos de gente corriendo Vale, estoy escuchando Me va a asustar, me va a asustar Les estoy escuchando correr Les estoy escuchando correr Voy a acercarme, a ver Escuchemos todos juntos A ver No, no, escucha a Freddy Escucha a Freddy Escucha a Freddy Le están llamando a las crías Escucha a Freddy Estoy escuchando pasos Estoy escuchando pasos Y se ha parado la música Voy a acercarme aquí A ver si le puedo cerrar la puerta Eso es una respiración Estoy escuchando algo ahí Le he cerrado Le he cerrado, ¿no? Me voy, me voy, me voy, me voy No me lleves un gusto No, lo estoy pasando mal, chicos Lo estoy pasando muy mal Lo estoy pasando muy mal Y... Es que ese es Freddy Es que es Freddy Son pasos Es que estoy escuchando pasos No, no, estoy escuchando pasos otra vez Ah... Coño Ya Vale A ver, Sergio Tranquilidad Es un juego Vale, es un juego Están aquí otra vez, ¿no? ¿Qué pasa? Por este lado no estoy cubriendo nada Eh, respiración Respiración Lo escucho, lo escucho Escucho la respiración Escucho la respiración Vale, 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 vale Le hemos cerrado la puerta Y ahora nos podemos ir Tranquilos, ¿no? Vale Vale Todo va a ir bien La noche va a ir bien Fuera de ahí ¿Por qué? Me ha saltado el puto cupcake ¿Por qué? He vuelto en lo que sería la segunda noche Igual que antes Y me gustaría pasármela Tardo un poquillo más en empezar a grabar Porque no me apetece estarlo grabando todo el rato Porque ya me han matado una vez antes Y ha sido... No duró ni dos segundos Entonces ahora, bueno, ya veo que es la una Y pues me gustaría Que esto siguiera bien ¿Vale? Si me veis mirando para allá O sea, para allá Es porque tengo El OBS ahí Y también tengo la cámara ahí Entonces a veces cuando me acojono Pues miro para atrás Porque soy así de guay Vale, fuera el enano Vale El que me asusta todo el rato Es el cupcake De chica Y eso es porque chica De alguna manera está entrando Ahí estoy escuchando algo Vale, fuera, fuera, fuera Vale, está bien Por ahora la cosa va bien Estoy pasando mal, eh Estoy pasando muy mal Vale Vamos a ir para atrás Para que no llame la atención a la gente Estoy escuchando algo por aquí, ¿vale? Voy a cerrar la puerta Estoy escuchando algo Cierro, cierro, cierro He escuchado algo por detrás mía Estos, estos enanos No, ¿los enanos dónde están? Estoy escuchando gente por aquí también No, 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 no Eso es Freddy El que hace esas cosas es Freddy Míralos, que les escucho detrás mía Les escucho detrás mía ¿Quién es? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Pony? ¿Tenía cuatro brazos?